Hola, acá va Meluco. Bueno, vamos a jugar un rato que la profe de recreación nos dejó varias propuestas. Hoy empezamos con Dígalo Comímica, categoría películas ganadoras de los Oscars. Atención, ¿eh? Les voy a representar tres películas y después ustedes van a ir escribiendo las respuestas. Vamos con la película número uno. Tiene dos palabras. Esa sí. ¿La tienen? Les doy una pista. Una frase característica. ¡Cámarón con crema! Película número dos. Esta tiene seis palabras. Esa sí. Película ganadora del Oscar en el año 1939. Dato. Película número tres. No, 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 no. ¡La tienen! Muy bien. Películas ganadoras del Oscar. A ver, quiero sus respuestas. ¡Chao, chao! Película número tres. Película número tres. Película número tres.